La actividad es constante en los talleres del Grupo Logístico 1. Entre sus funciones es el segundo escalón de mantenimiento del Batallón de Cuartel General de la Brigada Aragón y por tanto presta todo el apoyo que precise, aunque si fuera necesario, también lo proporciona a otras unidades de esta brigada, especialmente en lo que se refiere a los vehículos ligeros y camiones con los que trabajan diariamente. Otra de las funciones del Grupo es el embarque de vehículos sobre plataformas de ferrocarril en colaboración con el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº 12. Lo que se está realizando ahora mismo es el embarque de los vehículos en las plataformas y cuando cada uno se encuentre en su lugar procederemos al amarre de dichos vehículos previo a todo este movimiento, el personal del Grupo Logístico ha recibido una teórica sobre las guías de seguridad, el material de amarres y el guiado de vehículos en las plataformas. Asimismo, en el Grupo Logístico 1 se imparten cursos como el de Operador de Grúa Militar en colaboración con la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 41. Una formación en la que se incluye al personal que tiene previsto su despliegue en operaciones y cuyo puesto requiere el haber superado este curso. Para la realización del curso disponemos de los medios propios del Grupo Logístico, que son las dos grúas, y un simulador en la escuela de conductores. En estos momentos tenemos gente que nos viene de diferentes unidades, de fuera de la plaza, con la intención de poder obtener el carnet de operador de grúa y tener una acción más de desvinculación para la vida laboral, ya que podrán obtener el permiso de operador de grúa móvil de la vida civil.